1, 2, 3, 1 Y bueno, les trajo un nuevo reto hoy día a estas chicas porque ya que se creen lindas, bellas y cuerpas dicen que comen más pan con huevo, bueno Aquí hay 5 huevos cocidos y 5 sin cocinar Vamos a ver cuál es la mala suerte y les sale el sin cocinar Le toca a ellos escoger el huevo Escoger el huevo Ya, a ver, vamos a ver Vamos a ver No lo cambies Ha cambiado Tú puedes Ahora Siguiente Yo no voy a joder Si me respira no sabe nada Uy no, esto va a estar como a Somos las verdaderas comen huevo 3, 2, ahí nomás Vamos a dar la vueltita 3, 2, ahora A ver, vamos a ver que le salía rosa Uuuu Uuuu No, no, no Esos huevos son huevos No, no Tienen que comértelo No respire, no respire Dale A ustedes acostumbrados a comer huevo Dale, dale Dale una, dale una No respire, no lo mueves No me quça allá, acá, eso está callao Está callao Está callao Está callao Ya acá Ya, 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 ya. Así continuamos con la siguiente. No, 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 no. Maradina, vamos. No te compras. Bonita, bonita. Vamos a dar una vuelta, no, bájale eso. Vamos a dar una vuelta. Ay, ay, ay. Sin ver, cabomita. Sin ver, no, es que, es que. ¡Ay, tu zorra, güey! Vamos a ver que ustedes le acabamos rica. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Por mi madre, por mi madre, por mi madre! Debe comer todo. Va a estar peros y pedas. A mí me gusta huevos. ¿Y la hicieron? ¡Las hacen! ¡Vamos! ¡Melo calado! ¡Melo calado! ¡Melo calado! ¡No, Dios mío, Dios mío! ¡A ver! ¡A ver, que me salga uno! ¡La funda de papel que tiene ahí! ¡Claro, coge! A ver, ¿qué le salió? ¡Ay, Dios mío! ¡Aaah! 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 ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Aaah! 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 ¡No me parece! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡Yo no veo por acá! ¡Ay, payasa! ¡Eso sabe como más! ¡Ah! ¿Qué fue para hacernos otro tragaría? ¡Aaah! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ya! ¡Vamos a ver! ¡Uy, le salió duro! ¡Duro! ¡Aah! ¡Duro! ¡Estas gordas! ¡Las gordas saben que te negan! ¡Las gordas como que saben a coger huevos! ¡No! ¡Obvio! ¡Lo que pasa es que estas se cortas ya! ¡Yo no estoy comiendo! ¡No! ¡Débora! ¡Débora! ¡El dueño de este gorrito aquí se quedaron las tejas claras! ¡A ver, ahora Débora! ¡Parece! ¡Parece! ¡Alguien! ¡A ver Débora escoja! ¡Uno, dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Vamos a ver que le salió a Débora! ¡Pues hermana! ¡Crudo! ¡Eso parece un huevo de ojeado! ¡Salud! ¡Con puras venas! ¡Salud que invoco! ¡A este huevo para mí es muy poco! ¡Diablo señorita! ¡No! ¡No se va a salvar la Axel! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pero, yo no puedo! ¡Talo duro! ¡Pero y me duro! ¡Ya que no estamos viendo! ¡No tiene que hacer! ¡No! Es la suerte, y la suerte fue a estudiar que decían hacerlo Ya, pero si yo me vomito, yo no limpio la mitad No, no te vas a vomitar, trágalo de una Uno, dos, tres Trágalo, trágalo Como ustedes pueden ver, esta gente, no todos pudieron comer huevo Y la verdad que la suerte estuvo para mí y para la salmón El resto comió huevo Es que no